Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Concejal de Río Negro fue destituido. Accidente en la vía a San Luis dejó víctimas fatales. El Carmen de Viboral, epicentro de la ciudadanía cultural. Empresa alemana certificó el ambiente de la regional Sena del Oriente. En Río Negro disminuye el porcentaje de homicidios. Marinilla entregó 400 tabletas a las instituciones educativas rurales. Menor de edad murió tras ser atropellado en Marinilla. Alcalde de Río Negro presentó balance de seguridad. En la Universidad Católica de Oriente, Pacto por la Paz se fue socializado. Empresas públicas de La Ceja tienen nuevo vehículo recolector de basuras. El Oriente exportará 190 millones de tallos de flores. Vehículo tipo camabaja se volcó en la vía Llano Grande.